Mira, la experiencia más maravillosa y más bestia que he podido vivir en la vida, me ha cambiado la vida, porque en ningún momento sentí dolor, eran olas. Es que fue tan bonito, fue tan bonito que es que lo cuento y me emociono. Mi parto fue genial, mi parto fue tal como anunciar el método de la exigencia, fácil, seguro, fue rápido, fue un regalo. Mi parto fue mágico, mágico, la gente no se lo creía, que no me hubiera dolido nada. Yo era alba luz a un bebé de 4 kilos y medio, sin epidural, sin instrumentalización, sin desgaros, ni episiotomía, todo natural y mágico. Mi parto la verdad es que fue súper bonito, yo lo describiría como muy intenso y muy salvaje. Mi parto fue espectacular porque lo hice en casa, lo hice en la intimidad, disfrutando en todo el proceso y realmente no sentí dolor. Estaba tan en mi mundo parto, estaba tan metida en mi momento, que si tú me dices, yo te lo he dicho, yo voy por un tercero, yo quiero vivir esto otra vez. Mi experiencia de parto la verdad que fue maravillosa. Yo en verdad que en ningún momento sentí lo que es dolor de dolor, como el que te das un golpetazo, ese tipo de dolor, o sea, yo en ningún momento sentí eso. Mi parto fue tan fácil que es que no podría describir con la palabra dolor. El expulsivo fue lo mejor, no tuve epidural, no tuve vía, sería un parto completamente natural, después de lo que tuve. Y yo te juro que sentí un placer orgásmico tan lindo, tan lindo, que en ese momento dije, ay Dios mío, que todas las mujeres puedan parir así. Quiero otra vez, quiero la revancha, tengo que volver a hacerlo.